Esto se llama Dos Mares, a ver que les parece Voy a llorar, dos mares más que tú Voy a nublar, tu cielo tan azul Probablemente, no entiendas mi partida Pero amar y sufrir, son parte de la vida Y he de llorar, dos mares más que tú Voy a nublar, tu cielo tan azul Probablemente, me hagas mi reproche Porque estoy descolgando, la estrella de tus noches Pero en el cielo existen millones de luceros Cariños bien bonitos, amores más enteros Y desgraciadamente, yo no pude darte Bueno que tú mereces, ni la quinta parte Y he de llorar, dos mares más que tú Pero en el cielo existen millones de luceros Cariños bien bonitos, amores más enteros Y desgraciadamente, yo no pude darte De lo que tú mereces, de lo que tú mereces Ni la quinta parte Y he de llorar, dos mares más que tú Y desgraciadamente, yo no pude darte Y desgraciadamente, yo no pude darte Y desgraciadamente, yo no pude darte